Empezó a conversar con un cuidacoche, con un trapito, tuvo una discusión que terminó en que, pero Rosales, ¿cómo estás? Hola, buenas noches chicos, y la verdad que terminó con Lionel Diasuti, 26 años internado, con doble fractura de mandíbula, inconsciente, con traumatismo también de cráneo, realmente la pasó muy mal, como vos bien lo decís, porque además era un sábado como cualquier otro que él iba a divertirse, iba a recorrer la zona de boliches, allí en San Martín, en la intersección de Ayacucho y 3 de Febrero. Es terrible la imagen. Sí, pero vos fíjate que, suerte, si dentro de toda la desgracia que voy a contar y que les estoy contando, hay algo que se registró, es esta cámara de seguridad que sirve muchísimo, porque además él cuando estaciona se le acerca una mujer, una mujer cuidacoche. Entonces la mujer es la que, y aquí está, porque esta es la contravención, le obliga a que le dé plata por estacionar, y él se niega. Algo que está prohibido. Totalmente prohibido. Lo que hace justamente la mujer es ir a buscar al hombre que vemos allí en pantalla, y viene el hombre, grandote él, se acerca y sin mediar palabra, le da una paliza tremenda, como la que veíamos y estamos viendo allí en imágenes, doble fractura, ¿sabés lo que es doble fractura de mandíbula? ¡Oh, es tremendo! ¡Es terrible! Lo dejó internado en el hospital de Agudos, Eva Perón, ex Castex. Por supuesto que lo tienen que intervenir, tienen que esperar, porque esto lleva todo un procedimiento. Por supuesto también se pone otra vez arriba de la mesa el tema de los cuidacoches. Algunos lo llaman trapitos, claro. Es una línea muy delgada de discusión. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, se ha discutido muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo también, y quien lo ha discutido mucho, miren quién es, el ministro actual de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Claro, él tenía un proyecto que no pasó por la legislatura para prohibirlos, básicamente esa es la realidad. Para sacarlos. Sacarlos. Querían prohibir la actividad de cuidacoches y también la actividad de limpiavidrios. Exacto. Ahora esto me parece que va más allá de la discusión acerca de cuidacoches, sí, cuidacoches, no. Este es un delincuente, la persona que, el agresor es un delincuente. Lo voy a decir de otra forma, es un asesino. Claro, porque... Porque acá hay una tentativa de asesinato. Es terrible lo que estamos viendo, ¿está detenido? No, la verdad que no, pero por eso digo que son muy importantes las cámaras de seguridad, porque todavía está prófugo, aunque en las últimas horas, y esto hay que recalcarlo al intendente de San Martín, hay que recalcarle que se ha encontrado con la mamá de Leonel, se ha interesado por el estado de salud, y también la última noticia tiene que ver con la identificación, ya estaría identificado, con lo cual también es un paso más que importante, pero este es un hecho, no quiero poner adentro de la bolsa a todos los cuidacoches, a todos los trapitos, quiero hacer esta aclaración, este es un hecho en particular, ustedes saben que cuando una persona le propina una golpiza, una paliza tal, estamos hablando de una tentativa de homicidio. Claro, esto no puede ser caratulado como lesiones leves. No, ni graves tampoco, yo considero que el abogado de este joven que está allí internado, que bueno, obviamente salió del estado de inconsciencia, pero lo tienen que operar, tiene una larga recuperación, imagínense, hoy la puede contar, hoy la puede contar, realmente, pero como ven en las imágenes, el delito para mí es otro, y es la tentativa de homicidio. Tremendo lo que le pasó a Leonel, están las cámaras de seguridad, afortunadamente, ya fueron analizadas, y el compromiso por parte del municipio de dar con este prófugo, es el compromiso que le hizo hoy el intendente a la madre del joven. Gracias, Verón.